Ya no puede pedir perdón, así que nos corresponde perdonarla. Aceptaré mi sentencia. ¡Necesitamos recostarla! Metralla de Divinium. Tenemos que extraerla antes de que la mate. María, voy a morir. Sácalo. En esta vida, en la siguiente. No confíes en nadie. Perdóname, criatura. ¿Quiere decir que una chica cualquiera que ya había muerto se fue con el halo de un ángel? Ellos sabrían que vendríamos. ¿Por qué otra razón habría mercenarios esperando? Eso nunca había pasado. ¿Refieres crear teorías de conspiración en lugar de ayudarnos a encontrar el halo? Ansías tenerlo con todas tus fuerzas, ¿no? Quien haya hecho esto no es humano. Pudo ser la tarasca. ¿Qué es lo que quiere? Llevarse el halo al infierno. Debemos encontrar a Eva antes que la tarasca. Me emociona informarles sobre un descubrimiento que cambiará todo. Tiene que haber una razón para que todo esto te suceda. Alguien te hizo esto. Y puede tener las respuestas. Eva, debes tener un millón de preguntas. Arealada y Córdoba fue una de las guerreras más fuertes. Un mensajero de Dios, el ángel Adriel, le cedió una parte de sí mismo para salvarla. Entonces eso está en mi interior. El halo es un obsequio. Dios te proclamó su campeón. Peleas en su nombre. La verdad, nunca he sido religiosa. ¿Quieres vivir o quieres morir? Yo no pedí esto. La gente quiere vivir su vida como tú, Eva. Si no estás dispuesta a pelear por ellos, necesitas devolver el halo. ¡Aaah! 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 Encuentra a la chica. O todo lo que voy a hacer nos explotará en la cara. El cielo sí existe. Porque descubrí la forma de entrar. Es la fuente de poder y esta prueba lo demostrará. Deberíamos decirle lo que está pasando. Él es Michael, mi hijo. Las partículas de Divinium lo mantienen con vida. El arca no está diseñada para tratar su enfermedad. Se trata del siguiente paso. Un puente hacia algún lugar que le permita continuar. Donde ya no hay dolor. Donde podamos estar juntos. Los restos del ángel Adriel fueron puestos en la tumba en el centro de la necrópolis. Quien posee a las reliquias de Adriel se convierte en el rey de los demonios. Las paredes son demasiado gruesas como para cualquiera. Excepto la monja de Rara. ¿En esta vida o en la siguiente? En esta vida o en la siguiente. Gracias por devolver mi halo a Eva. ¿Saben mi nombre? Estuviste en el otro lado. ¿Qué eres? No importa porque sé muy bien quién eres. Mi señor. No es un ángel. No, no lo soy. No, no lo soy. Gracias por ver el video.